¡Dos, tres! Vamos, mientras que van bregando, les anuncio también hoy a las 8 de la tarde, pueden ir a ver, bueno, pueden haberse entradas, que me parece que están agotadas, concierto de la banda de música en el pabellón Meléndez Pidal. Luego, como os comentaba antes, tenemos el Castillo de Fuego, aquí en la plaza de San Rafael. Y también las brigadas PRI, mis amigos, mis compañeros PRI, van a dar una charla a las 6 de la tarde. También llegada a esta fiesta podemos visitar el Espinar, una carpa, en la que tenemos productos de la tierra. No dejes de visitarlo, porque la verdad es que ahí es interesante, son todos los productos artesanos, productos alimenticios de la zona. Gracias. 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 ¡Vamos, Emilio! ¿Cómo vamos? ¡Hasta sí mismo! ¡Venga! ¡Medio paro! ¡Medio paro, Emilio! ¡Y le traemos! ¡Venga! ¡Le da tiempo! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, que están con mi terreno! ¡Vamos, Luis! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!